La formación que recibí en la Universidad Pública de Navarra han sido claves para mi trayectoria profesional. Recibo esta distinción con gran ilusión y, ¿por qué no reconocerlo?, en cierta medida abrumado, consciente de que representa los valores de esta universidad que no son otros que la calidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la convivencia en la diversidad y la responsabilidad social. La UBNA, con su espíritu arriesgado, cercano, joven, innovador y con una apuesta decidida, consiguió imprimir en mí y en generaciones venideras de ingenieros de telecomunicaciones las herramientas necesarias para poder desarrollar un espíritu emprendedor e investigador. En estas aulas aprendí que cada uno en nuestro ámbito podemos innovar y desarrollar acciones que generen un impacto social positivo en nuestra realidad. La UBNA me enseñó a hacer algo nuevo cada día que me diese un poco de miedo, a tomar riesgos y no mirar atrás. Hoy, al echar la vista atrás y guardando en la memoria el niño que fui, creo que gracias a mi paso por esta universidad pude alcanzar los sueños de mi infancia y yo, sobre todo, quería ser curioso. Siempre he tenido presente la capacidad de esfuerzo y la calidad de la formación que recibí en esta universidad y el trampolín que me dio hacia el mundo de Internet y el mundo de la innovación. Todo mi agradecimiento a gente como el profesor Alfonso Carlos Seno, el rector de esta universidad, el profesor David Benito, Alemani, Gustavo Ochoa, el profesor Vicente Madurga o el ya fallecido profesor Mario Sorolla y tantos otros que me han inspirado y que crean cada día un valor diferencial de innovación para toda la sociedad navarra. Convendrán conmigo que es algo digno de celebrar. Bioch, Bioches, Esquerri Casco, muchas gracias. Y por último, agradecer también, y como no podría ser de otra forma, a mis padres, a mi familia, sin los que su guía, apoyo y comprensión no hubiera llegado hasta aquí. A ellos dedico este reconocimiento. Muchas gracias y buenos días.